Bueno, pues Francesc, siguiendo con este hilo, dentro de ese ánimo que comentabas en ese momento de construir un sistema propio, se aprueba la ley catalana de educación y uno de los elementos nucleares es el servicio catalán de educación. Como explicaba Pelló en la introducción, en el acuerdo al que se ha llegado en el ámbito político en la comunidad autónoma vasca, en las tres provincias del oeste, también se recoge un servicio vasco de educación que determina algunos requisitos para que los centros, más allá de su titularidad, puedan formar parte de él, que es de una manera análoga lo que también recoge el servicio catalán de educación. Me gustaría saber qué motivación había para configurar este servicio catalán de educación. En aquel momento estábamos planteándonos una cuestión que creo que aún está encima de la mesa. Nosotros quisimos resolverla, creo que la resolvimos mediante este modelo, que era sobre cuál era la naturaleza del sistema educativo que teníamos. O sea, queríamos un sistema estrictamente dual, en donde la escuela concertada se buscara la vida, tengo mis alumnos, tengo mi demanda, conciértame, págame y no me pidas más explicaciones. La escuela pública quedaba como un elemento residual, pero auxiliar, en fin. Este era una posibilidad, un modelo que mucha gente defendía. El otro modelo que mucha gente defendía decía, bueno, no, la escuela concertada existe como una anomalía. Si pudiéramos, toda la escuela sería pública y, por tanto, el modelo que queremos es una progresiva desaparición de esta escuela concertada. Lo que pasa es que no tenemos ni dinero ni posibilidades, etc. Claro, ninguna de las dos nos parecía apropiada. Yo las digo de esta manera que parece que sea un poco grotesco, pero se decía así, en palabras quizás más finas, pero se decía de esta manera. La idea de decir, hombre, vamos a buscar una provisión del sistema conformada mediante las dos formas de provisión, la pública y la sostenida con fondos públicos. O sea, esta es la idea. Vamos a reconocer que vamos a proveer el sistema de esta forma y que lo vamos a proveer mediante unas reglas. O sea, no va a ser un sistema loco, sino que va a ser un sistema con reglas. No va a ser el salvese quien pueda, sino que va a ser un sistema con reglas, en el que confluirán los dos grandes subsistemas, el público y el concertado. De hecho, era un debate que en aquel momento estaba muy presente. El debate del PPT, la participación público-privada, que estaba presente en muchos campos de la administración. Y un modelo era la sanidad. La sanidad era una sanidad que tenía una oferta integrada. Y en Cataluña estaba muy claro que la oferta era integrada y cuando tú ibas al médico no sabías si estabas asistiendo a una visita de un concertado o de un público. Porque la diferencia no existía y el sistema estaba muy bien integrado. Debo decir una diferencia importante entre sanidad y educación y es que la sanidad en principio no tiene ideología. Y la educación, sí, claro, la educación también transmite ideología y por tanto complica un poco más el tema. Pero en cualquier caso nosotros lo que queríamos en aquel momento era estabilizar la situación del sistema que se nos estaba dualizando de manera importante. Por tanto, debíamos dar, por un lado, seguridades a la red concertada. Es decir, van ustedes a tener seguridad, vamos a trabajar mediante, ustedes van a formar parte del sistema. No son un elemento del mercado, sino que van a formar parte del sistema. Y debíamos dar a la escuela pública elementos para que mejoraran su oferta, para que pudieran mejorar su calidad. Para que tuvieran todos los instrumentos a su alcance para mejorar la calidad. En ese sentido, colocamos el que es el título cuarto de la ley, que es un título muy completo, que realmente no voy a explicar ahora en toda su extensión, pero la idea era cumplir unos principios. O sea, las escuelas públicas y concertadas se integraban en un sistema que era el Servicio de Educación de Cataluña. Tuvimos mucho debate con el nombre. El nombre no hace la cosa, pero a veces la condiciona. Sistema público de educación, sistema de educación público. Al final, el Servicio de Educación de Cataluña, que tenía que cumplir unos principios. Los principios que eran, claro, los generales, naturalmente, pero además el principio de gratuidad. El principio de acceso igual, este sí era muy importante. O sea, que las escuelas, o sea, que las familias, pues dijeron, no, es que el de la escuela concertada. Es que las familias deben escoger escuela. Muy bien, las familias pueden escoger escuela, pero lo que no pueden es las escuelas escoger familia, que es muy distinto. Por lo tanto, que hubiera un acceso igual para todo el mundo. Que además este acceso igual tuviera como principio la coeducación, que nos parecía un elemento importante, la coeducación de verdad. Quiero decir, que alguien nos decía que uno podía coeducar en una escuela solo de chicas, pero explicando que lo de la coexistencia de los dos géneros era muy importante y tal. No, no, esto nosotros decíamos coeducación real de escuela mixta. Y finalmente, que tuviera el compromiso de una escolarización equilibrada de los alumnos con necesidades educativas especiales. O sea, que esta dificultad añadida al sistema fuera asumida solidariamente por las dos partes. Esta era la condición. Claro, esto comportaba una cosa muy importante, que era entrar en la programación. Cuando se programaba la oferta, vamos a ver cómo programamos. O sea, cómo vamos a satisfacer las necesidades de educación del país. Pues bueno, ahí estaba la oferta pública y ahí estaba la oferta concertada. Y se programa en función de lo que hay de oferta pública y en función de lo que hay de oferta concertada. Y de esta manera también se dan seguridades. También se dan seguridades porque en el momento en que entras en la programación sabes que tú formas parte de la necesidad que se ha detectado de esta oferta. Por el otro lado, esta programación debía ser también participada. Lógicamente debíamos consultar, debía ser, está también puesto en la ley, una programación participada por las distintas partes que debían intervenir. Establecer el principio de corresponsabilidad entre escuela pública y escuela concertada, especialmente en lo que era el compromiso de escolarización de necesidades educativas especiales y alumnos de estas características y buscar garantías de gratuidad. Es decir, por tanto, la suficiencia en el concierto, la suficiencia de los fondos y, por tanto, la seguridad de que estos fondos serían suficientes y, por tanto, podríamos asegurar la gratuidad. De esta manera se creaba lo que era el Servicio de Educación de Cataluña que después se ha ido desarrollando con ciertos altibajos, además, porque ha habido diferentes gobiernos, pero bueno, creo que ahora están ya en una situación francamente avanzada. Sí, a eso quería ir. Ya Nuria, desde la actualidad, nos hablaba Francesc de cómo se configura el Servicio Catalán de Educación en base a unas reglas, en base a un principio de corresponsabilidad y desde hoy en día, desde la mirada actual, pues nos gustaría que abundaras en cómo se organizan las diferentes redes y también desde el ámbito de la financiación, cómo se financian los centros del Servicio Catalán de Educación y cuál es el resultado, cuál es la situación actualmente. Bueno, Francesc lo ha explicado prácticamente todo desde el histórico. A ver, venimos de una concertada que ejerció un liderazgo municipal importante en el siglo XIX, movimientos de renovación pedagógica, defensar la lengua desde el catalanismo, desde la cooperación, desde la coeducación, esto era la concertada. Y la pública era aquello que daba atención al resto de alumnos. Cuando desde la redacción de la ley, de la ley, se coge como servicio único, lo que se quiere hacer es universalizar el acceso, por lo tanto, que pública y concertada jueguen las mismas reglas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a lo que comentaba Francesc, que es este sistema de educación que se asimile a un sistema sanitario, en que el usuario vaya a un centro sin saber si está concertado o no está concertado, y que obtenga el mismo servicio en uno que en otro. ¿Qué punto muy importante diferencia la ley de lo que había anteriormente? La autonomía de centros. También y sobre todo en la pública. ¿Por qué? Porque la pública era un sistema uniforme y la concertada tenía su proyecto educativo. Por lo tanto, a la que hablamos de autonomía de centros en la pública, a la que hablamos del liderazgo de la dirección, esto es clave y es importante para poder defender los proyectos educativos de cada centro, dando respuesta al entorno y a la necesidad, por lo tanto, esto se vincula en un proyecto lingüístico, en un proyecto de acogida, en un proyecto de acoger al alumnado alrededor del centro y dar una respuesta educativa, garantizando el éxito educativo para todos los alumnos. Con esta máxima, caminamos hacia un sistema en que la concertada participa de las mesas de escolarización, es decir, la concertada participa de la oferta que se hace educativa, por lo tanto, cuando en una mesa de escolarización nos sentamos departamento y municipio, contamos el número de plazas, teniendo en cuenta la pública y la concertada. Por lo tanto, ahora que estamos en un momento de descenso de natalidad, optamos por bajar ratios, bajamos en la pública y pedimos a la concertada que juegue la misma partida, por lo tanto, que al bajar ratios en la concertada no tengamos una sobreoferta, que la sobreoferta sabemos que segrega. Si en unos sitios estamos ofreciendo 25 plazas y en otros 20, y justamente los de 25 son los de la concertada, están teniendo más población, obviamente, por lo tanto, estamos facilitando esta segregación. Poniendo un poco números actuales, nosotros tenemos 5.461 centros, de los cuales 3.800 son públicos, 1.600 son privados o privados concertados. La privada juega una liga aparte, porque ¿cuáles son las condiciones de formar parte del sistema público? Pues son la de tener, obviamente, los estudios, estar inscritos en el registro de centros concertados, por lo tanto, estar homologando los estudios, el currículum, que la inspección participe igual de un centro concertado que de uno público, en lo que antaña a admisión de alumnos, pero también en inclusiva, en alumnado vulnerable, socialmente vulnerable, en dar la misma garantía de éxito que la pública. Actualmente, los números son que tenemos, aprox, el 80% de municipios, el 80% de la pública tiene más presencia que la concertada, 80-20, excepto en algunos municipios donde hay una gran tradición de concertada, por ejemplo, como es el caso de Barcelona, que estábamos en un 50-50, ahora estamos en un 60-20, que se consigue gracias a integraciones de concertadas que no pueden o que no quieren mantener el sistema que estaban, porque estaban en unas redes que eran de unas patronales o de unas fundaciones que desaparecen, por el motivo que sea, se acaban integrando en la red pública. Pero estos centros tienen, están inscritos en el registro de centros, cumplen el currículum, cumplen con el régimen lingüístico catalán, por lo tanto, la docencia se imparte en catalán, tiene un número mínimo de alumnos y se concierta por grupo cuando se cumplen todas las normas. Por lo tanto, la situación actual es en las mesas de escolarización, luego hablaremos con el tema de segregación, en las mesas de escolarización la oferta que se hace desde el departamento incluye pública y concertada. Por lo tanto, cuando se trabaja a nivel municipal, se ve el mapa escolar, se delimitan zonas escolares, no por tipo de oferta, sino por zona educativa. Y esta zona educativa incluye la pública y la concertada. Luego entraremos en el ámbito de la descentralización también y cómo se organiza eso, pero me imagino que a la hora de esa suerte de integración, el Servicio Catalán de Educación, bueno, pues no todo será tan fácil, no todo habrá sido tan fácil y que habrá centros que también tengan sus reticencias a la hora de cumplir determinados requisitos. Has dicho que dentro de ese porcentaje privado, concertado, entiendo que esa parte privada es la que no recibe fondos públicos y está fuera del Servicio Catalán de Educación, pero, bueno, pues sí que nos gustaría que abundarais en esas reticencias que puede haber por parte de determinados centros que quizás no cumplan todos los requisitos o todos los centros que forman parte de ese servicio cumplen de pe a pa todos los requisitos establecidos. Bueno, que abundaras un poquito más en eso. De los centros actualmente concertados, una política de esquerra del Gobierno actual ha sido el de no renovar los conciertos educativos a los centros que separan niños y niñas. Esto es una política de izquierda, por lo tanto eran centros concertados que tenían solo niños, solo niñas, a los que nos hemos dirigido como departamento y les hemos dicho, si quieres mantener el concierto, oferta mixta. Algunos de ellos se lo han cuestionado, uno ha decidido no participar y el resto hacen oferta concertada. Por lo tanto, han decidido mantener el concierto y incluir alumnas o alumnos niños y niñas en los diferentes casos. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es un seguimiento con la inspección para que en todo el proceso de preinscripción, matriculación y el día a día del centro no nos encontremos con que casualmente los niños están en una aula y casualmente las niñas en otra. O que, random, en ese municipio no había ninguna demanda de niña para un centro escolarizado en niños. Pero todos los centros que actualmente forman parte del Servicio de Educación de Cataluña cumplen con todos los requisitos. Sí que es cierto que cuando hay sobreoferta se genera segregación. Por lo tanto, cuando se hace la mesa de escolarización hay grupos de la concertada que tienen grupos concertados que en la preinscripción a lo mejor salen y en la matrícula los retenemos. Es decir, mantienen el concierto en los grupos que se llenan y en los que no se retiene y no se abre el grupo. Y la concertada participa de esta situación. Ha habido centros que, por la situación que sea, han decidido integrarse en la pública. Entonces, lo que se hace es se mantiene el profesorado, pasan a ser personal laboral y se pone una dirección de la escuela pública y se gradúa como estos centros van a ir participando del concurso de traslados y demás. Pero actualmente las situaciones, los centros concertados, los que tienen concierto actual, todos cumplen las condiciones para estar en el Servicio de Educación de Cataluña. ¿Qué es lo que vemos? Que participan de las mesas de escolarización, por lo tanto, reciben alumnado vulnerable. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, por ejemplo, ahora que estamos en todo el tema de Next Generation con la digitalización de centros, creamos unos catálogos de centro para que llegue material de robótica, de audiovisuales, ordenadores, pantallas y demás. Todos los centros lo reciben, sí. Y los concertados, que tienen un 30% de alumnado vulnerable. Por lo tanto, aquellos concertados que, habiendo alumnado vulnerable en el entorno, no tienen la representación de la vulnerabilidad en su centro, no reciben esta parte. De alguna forma, sería lo que queremos hacer con los contratos programa, que en la pública se está iniciando, que es decir, cómo se vincula un centro en cuatro años del proyecto de dirección a una mejora de unos resultados y, por lo tanto, tiene unos recursos que, en algún caso, pueden ser de plantilla, si son centros de complejidad. Ahora tenemos figuras emergentes, como son los técnicos de integración social, los educadores sociales que están en estos centros. Y, por lo tanto, a cuatro años, cómo este centro se compromete a ir mejorando estos resultados. Esto, para la concertada, de momento, no existe como contrato programa, pero sí que tenemos estos condicionantes de poder dar o de poder participar en las mismas políticas si cumplen y si muestran que cumplen esta parte de compromiso social con el entorno.